El vecino Edgar Marín nos escribe porque tiene la siguiente duda relacionada con las atribuciones de la Junta de Condominio. Y él nos pregunta si es legal que ellos hayan incrementado el salario del trabajador residencial y los honorarios del contador que llevan la contabilidad y hacen la emisión de recibos sin haber comunicado o haber consultado con la comunidad de copropietarios. Y esto es una consulta que nos hacen muy a menudo para saber cuáles son las atribuciones y las limitaciones que tiene una Junta de Condominio. Porque si nosotros nos vamos directamente a la ley, nos vamos a la base legal, nosotros conseguimos que la Junta de Condominio tiene las atribuciones que le confiere el artículo 18. Se las voy a leer rápidamente, convocar en caso de emergencia o de urgencia a la Asamblea de Copropietarios, proponer a la Asamblea de Copropietarios la destitución del administrador, ejercer funciones de administrador en aquellos casos en que la Asamblea de Copropietarios no hubiera procedido a designar un administrador, velar por el uso que se haga de las cosas comunes y adoptar un reglamento. Y por último, velar por el correcto manejo de los fondos por parte del administrador. Si nosotros vemos esas atribuciones, el poder tomar decisiones monetarias, pecuniarias, pareciera que no le corresponde a la Junta de Condominio. Y mucho menos cuando nosotros vamos a estimar, así sea poco o mucho, vamos a estimar los valores profesionales, justamente de aquellos profesionales que nos prestan servicio. Lo apropiado, lo correspondiente, lo adecuado, es que esas decisiones que tienen que ver con la administración y conservación de cosas comunes sean resueltos por todos los propietarios. Claro, cuando nosotros vamos a la práctica y llegamos a la práctica, la pregunta por la consulta, ¿aprueba usted un aumento del salario del trabajador residencial de 7 dólares a 20 dólares? La mayoría de las personas posiblemente dice que no lo aprueba. Porque yo he visto muchos argumentos que establecen las personas, como por ejemplo, ¿cómo va a ganar un consejero de 20 dólares, 30 dólares si yo gano 7 o yo gano 12 o yo gano 11? O sea, pero ya si son posiciones muy personales, lo que tenemos es que resolver un tema. Tenemos un trabajador que está desempeñando una tarea y que está exigiendo un aumento salarial, o que nosotros estamos considerando que lo que está delegando, sobre todo los que ganan salario mínimo, no le es suficiente para nada. Entonces es un tema de conciencia, de poder llamar la atención, sobre todo de comunidades, que van a distribuir ese pequeño aumento de 10, de 15 dólares entre 50 personas, entre 70 personas, y qué justo que se pueda dar. independientemente que lo que él gane desempeñándose como trabajador residencial pueda ser mucho más de lo que usted gane dentro de la administración pública, porque es un tema que no depende de él. O sea, no depende del trabajador residencial que usted, como profesor, como secretario, como juez, como cualquier cosa que ejerza dentro de la función pública, gane un salario como está. Eso es otra consideración. Entonces, claro, yo creo que como Junta de Condominios siempre tenemos que consultar. Y hacer una consulta lo más rápida posible. Podemos poner el tema en el grupo de WhatsApp y decir, bueno, mire, tenemos esta situación. El trabajo residencial no se siente motivado, no puede ganar solamente el salario mínimo, a pesar de que pueda tener la vivienda, que es un gran alivio, que se le pagan los servicios públicos. Entonces, ese dinero que utilizará para comer no es suficiente ni siquiera para cubrir dos comidas diarias, dos comidas semanales. Entonces, considerar la posibilidad y establecer un rango. Bueno, vamos a establecer un rango que sea, que el aumento sea entre 20 y 30 dólares, entre 30 y 40 dólares. Cuando yo establezco un rango, le doy la posibilidad a la Junta de Condominios de que elija cuál es el salario que le van a dar. ¿Qué hizo la comunidad de copropietarios? Fijó el rango, fijó el límite dentro de lo cual se le puede atribuir y que sea la Junta de Condominios, delega en la Junta de Condominios la celebración de ese nuevo convenio, de ese adendum, por decirlo de alguna manera, al contrato de trabajo inicial del trabajo residencial. Y lo mismo ocurre con los honorarios de los profesionales, del contador, del administrador. Vamos a consultar porque los administradores tienen su propuesta económica. Cuando yo presento mi servicio digo, bueno, esta es mi propuesta económica y esto es lo que yo voy a cobrar. Cuando yo dentro de ese contrato de un año debería de avisar que vamos a tener aumentos progresivos o aumentos sucesivos en función de la inflación o de las nuevas funciones que pueda cumplir. Hay algunos elementos adicionales que hacen que quien cumpla las funciones de administrador puedan ampliar a lo mejor su radio de acción, su límite de competencia, su oferta de servicios y que esa suelta de servicios pues traiga consigo también un ajuste en los honorarios profesionales. Y que la persona haga la propuesta, eso debe ser sometido a consideración de la comunidad de los propietarios y si ellos no están de acuerdo con ese aumento, pues sencillamente el administrador decidirá retirar su servicio y que venga otra persona que satisfaga los servicios de esa comunidad. Eso debe ocurrir así, porque si no lo hacemos de esta manera, nosotros estamos incurriendo en algo que se llama abuso de derechos. Y el abuso de derechos no es más, es que realizar actuaciones y actos y tomar decisiones fuera del límite de las facultades que tenemos. También yo les invito a que puedan revisar sus respectivos documentos de condominio. En esos documentos de condominio o en los reglamentos de condominio habla de cuáles son las funciones de la Junta de Condominio y tal vez en esas funciones puedan estar delegadas la de establecer sueldos y salarios. Y también otra cosa que pueden hacer es que justamente en la Asamblea de Propietarios ustedes decidan delegar en la Junta de Condominio la toma de decisiones de las condiciones de contratación con el personal y con los proveedores o esos profesionales que nos prestan servicio. Eso también puede ser una alternativa para casos como estos que nos plantea el señor Edgar Marín al servicio de atención pública de MiCondominio.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!